Hoy vamos a poner la lupa. Hoy van a descubrir ustedes que los hermanos separados que se llaman cristianos evangélicos... Escucha con atención. De cristiano no es mucho lo que tiene. Y de evangélico, peor todavía. Van a descubrir ustedes que el evangelio, ellos se llaman, se ponen en el título de evangélico porque dicen nosotros creemos en el evangelio. Los católicos no. Ellos no creen en el evangelio. Los católicos es lo que dice el cura y el cura inventa tonterías. Pero nosotros somos evangélicos. Además, los católicos no son cristianos. Ellos son católicos. Los cristianos somos nosotros porque nosotros creemos y amamos a Cristo. Aleluya, gloria al Señor. Yo quiero que ustedes vean si eso es verdad o que entera. Hoy traigo pruebas. Hoy les voy a mostrar qué dice el evangelio. ¿Quiénes son los verdaderos evangélicos? ¿Los protestantes o los católicos? ¿Quiénes son los verdaderos cristianos? ¿Los católicos o los protestantes? ¿Quiénes? Hoy vamos a ver el evangelio a lo crudo. A lo crudo. Y van a descubrir que los verdaderos evangélicos somos los católicos. Pero los protestantes se agarraron ese título y se lo pusieron. Y piensan que evangélico es tener el título. Pero yo no lo llamo evangélico. Yo lo llamo evangélicos. Evangélicos. Con H, con M, con B grande, con K y con Z. Evangélicos. ¿Por qué son unos mentirosos? Prueba tengo. Hoy les voy a mostrar qué dice la Biblia sobre la Biblia de María. Y ustedes van a ver que los protestantes, a pesar de que están en el evangelio, no lo creen. No son evangélicos. A pesar de que se llaman cristianos, odian a María y no aceptan a María. No son cristianos. Vean algo. ¿Quién es Cristo? Nuestro Señor. Él es nuestra salvación. Él es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Es el de Manuel. Dios con nosotros. ¿Qué dice la Biblia sobre María? Que María fue aquella mujer por medio de la cual llegó a nosotros el Salvador, la salvación, la vida al mundo. Ella fue un instrumento de Dios que nos trajo, nada más ni nada menos, a Cristo. Y por eso somos cristianos. Porque aceptamos a Cristo. ¿Quién nos lo dio? ¿Dios por medio de quién? De la Virgen María. Lo que no saben los protestantes es que la primera persona en el mundo, la primera persona cristiana tiene nombre. María. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Y le voy a mostrar cómo esa mujer, la primera cristiana, los evangélicos, porque no son evangélicos. A pesar de que dicen leer el Evangelio y creer en el Evangelio, la desechan y la tiran a la basura, siendo la primera cristiana. ¿Y por qué le digo que ellos no son cristianos? Porque la que llevó a Cristo en su vientre, la que dio a Cristo al mundo, ellos la desechan y la tiran a la basura. ¿Cómo se le puede llamar cristiana a aquel que a la mamá de Cristo la desechan? ¿No la valora? Y dice, es que en la Biblia no dice nada de María. Es que en la Biblia habla de Jesús, el Evangelio es sobre Jesús y habla de Jesús, de María. No, que no dice nada el Evangelio. Vean quiénes son los evangélicos, los que creemos en el Evangelio. Vean lo que dice el Evangelio. Voy a irme a San Lucas, el Evangelio de hoy es San Lucas 1, 26 al 38. Me voy a ir primero al 30, al 30, Lucas 1, 30. Voy a agarrar el Evangelio así, porque los protestantes dicen que el Evangelio no habla nada de María. Que esos inventos de los curas, que ellos son evangélicos y que no han encontrado en el Evangelio lo que dicen los católicos. Vean ustedes que lo que enseñan los católicos, están en el Evangelio. Somos los verdaderos evangélicos. Y que seguimos a Cristo y amamos a Cristo y amamos a aquella persona que fue capaz de darnos a Cristo, el Salvador del mundo. Hoy la Biblia dice, y se lo voy a mostrar, que lo que hacemos los católicos con respecto a María, es el querer de Dios, es la voluntad de Dios. Y que lo que hacen los protestantes con la Virgen María, tirarla a la basura, ese no es el querer de Dios. En más, le voy a demostrar que ese es el querer del diablo. Se lo voy a comprobar. Si no lo encuentro en la Biblia, Reina Valera, y no le puedo demostrar que esa es la voluntad del diablo, así como lo estoy diciendo, entonces no me crean. Y ustedes podrán ver que los católicos entonces, están siguiendo la voluntad de Dios y los protestantes la voluntad del diablo. ¿Tengo pruebas? Sí. ¿Se la voy a dar? Sí. ¿De qué Biblia? De la Biblia Reina Valera. Le queda un trabajo, prestar atención a ver si es verdad o mentira. Porque los protestantes que me siguen, ya, los protestantes se paran de para irte a escucharme. Y los protestantes que me siguen van a decir, este cura está diciendo blasfemia, tontería, mentiras. ¿Mentiras? Ya va para allá, ya va para allá. Comienzo. Lucas 1, 30. ¿Qué dice San Lucas 1, 30? Entonces el ángel le dijo. El ángel le dijo a María. Escuchen. Escuchen. María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Qué dice el Evangelio? Exactamente lo que enseña la iglesia católica. ¿Qué le dijo el ángel a María? Lo que enseña la iglesia católica. ¿Qué enseña la iglesia católica? María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga. Creo que escuchamos una buena porción. Una buena porción para que se entienda lo que él está diciendo. Este hombre, Luis Toro, como dice la Biblia, utiliza bien las artimañas del error. La gente que no conoce las escrituras y lo escucha, puede pensar que él tiene razón, ¿verdad? Porque el hombre sabe manipular. El hombre sabe engañar a las personas. Y los ingenuos, los inocentes, porque esas personas que lo siguen a él, son personas inocentes. Y creen que él tiene razón, porque no analizan con profundidad las escrituras. Comencemos desde el principio. Lo que él dice de cristianos. Que nosotros, los que creemos en Cristo, los evangélicos, no somos cristianos, ni somos evangélicos. Que los cristianos son ellos. Pero yo quiero que cada uno de los que escuchan este video, hagamos un análisis de la historia, del tiempo, de lo que era hace 30 años. Hace 30 años, 20, 30 años atrás, a un católico le preguntaban, ¿Tú eres cristiano? Y el católico decía, no, yo no soy cristiano, yo soy católico. Siempre ha habido una diferencia entre lo que es ser católico y ser cristiano. Porque los católicos nunca han sido cristianos. Ahora, desde hace 20, 30 años para acá, es que ellos se están llamando cristianos. Los católicos siempre fueron marianos. Marianos, más marianos que cristianos. Entonces, ahora, el cura Luis Toro dice que los católicos son los verdaderos cristianos. Cuando ese término se lo están achacando a ellos hace apenas 20, 30 años. Cuando llegó la renovación carismática católica. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces, hermanos, porque para que una mentira parezca verdad, hay que revolver la mentira con parte de verdad. Hay que mezclarla. Y eso es lo que él hace. Luis Toro, cuando va a decir una mentira, él la envuelve con ciertas verdades para que parezca esa mentira, parezca verdad. Entonces, empieza a decir que es que nosotros, los cristianos, nosotros, los evangélicos, echamos a la basura a María y la rechazamos como si eso fuera verdad. Y esa es una total mentira. Esa es una calumnia tremenda lo que él está diciendo. Porque nosotros, los cristianos, los verdaderos cristianos, nosotros amamos a María. La amamos porque es nuestra hermana. Una cosa es que no la adoremos. Una cosa diferente es que no le atribuyamos a María lo que los católicos le atribuyen. Ese es muy diferente. El hecho que nosotros no digamos que María es corredentora, no quiere decir que no la amemos. No lo decimos porque eso no le enseña la Biblia. María no es corredentora. Como él está diciendo y recalca, que la salvación a los hombres llegó gracias a que María dijo que sí. A cada momento Luis Toro dice eso. Le da la gloria a María por María haber dicho que sí. Quiere que le diga una cosa. Si María hubiese dicho que no, que no aceptaba la voluntad de Dios, de todos modos, Cristo hubiese venido a este mundo por encima de María. Por ejemplo, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, no creyó. Y el Señor le dijo, te vas a quedar mudo y no vas a hablar hasta que todo esto se cumpla. Cuando Dios tiene un propósito, un plan, un proyecto, ese propósito se cumple. Acepte o no la persona. Si María no hubiese aceptado, de todos modos, Cristo hubiese venido a salvarnos a nosotros. Así que, queridos católicos, Señor Luis Toro, deje de estar diciendo que la salvación llegó gracias a que María aceptó la voluntad de Dios. Eso es mentira. Si María no hubiese aceptado la voluntad de Dios, de todos modos, Cristo hubiese venido. Aquí toda la gloria es para el único que se la merece, el Señor Jesús. En esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Al único que hay que darle las gracias por ese sacrificio, por morir por nosotros en la cruz, es a Cristo, a más nadie, no a María. María también se benefició del sacrificio de Cristo. Cristo también murió por los pecados de María, porque la Biblia dice que Cristo murió por toda la humanidad y María hace parte de esa humanidad. Cristo también murió por los pecados de María, porque María también tenía pecado. El único inmaculado es Jesús. El único hombre que no pecó en la tierra es Jesús. María no fue ninguna inmaculada. Entonces el hecho que nosotros no le atribuyamos a María lo que ellos le atribuyen, entonces dice Luis Toro que nosotros echamos a la basura a María. Esa es una calumnia. Total mentira. Total mentira. Amamos a María. Mi hija se llama María Ángel. Yo le puse María Ángel en honor a María y ojalá todas las mujeres fueran como María. Entonces él dice y lee el pasaje de Lucas 1.30 donde el ángel le dice a María, María llena eres de gracia. Entonces por eso hay que venerar, hay que cantarle a María, porque María fue llena de gracia. Génesis capítulo 6, verso 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. María no ha sido la única mujer que halló gracia ante Dios. Entonces también hay que cantarle a Noé. Hay que adorar a Noé. Hay que venerar a Noé porque Noé halló gracia. No. María fue llena de gracia, pero no ha sido la única mujer que halló gracia ante los ojos de Dios. Es más, todos los hombres que hemos sido redimidos, que hemos sido salvados por Dios, hemos hallado gracia ante los ojos de Dios. Claro que María es bienaventurada. Imagínense ustedes tener al Salvador en su vientre. Oye, esa es una dicha. Esa es su, vea. La dicha que tuvo María no la ha tenido de ninguna mujer. Esa mujer es bienaventurada. Pero una vez a Jesús le dijeron, bienaventurada los pechos que mamaste. Y Jesús dijo, más bienaventurados son los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Como que el Señor ahí le resta importancia porque es que Él lo sabe todo. Y Él sabía que iban a idolatrar a María. Entonces Él le baja importancia. No le den importancia a eso. Más bienaventurado es el que escucha la palabra y la hacen. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, a María la amamos. A María la de la Biblia, claro. La de la Biblia. No a las 200 vírgenes de los católicos. A esas 200 vírgenes que ellos dicen que es la misma, pero que no es la misma. Porque si usted mira, cada virgen tiene un rostro diferente. Esas 200 vírgenes, ninguna de ellas es María la de la Biblia. Ninguna. La virgen de los católicos, lo he dicho y lo he explicado en varios videos. No es María de la Biblia. Y los verdaderos cristianos somos nosotros. Los católicos se hacen llamar cristianos de hace un tiempo para acá. Ellos son marianos. Más marianos que cristianos. Entonces, hermanos, esa es la verdad. Al único que hay que darle la gloria por el sacrificio de Cristo. Es a Dios, a nuestro Padre. Al único que se la merece. María, un ser humano como tú, como yo, que agradó a Dios, que vivió para Dios, que tuvo al Salvador en su vientre, una mujer santa, bienaventurada. Pero, hermanos, ya hasta allí llega la Biblia. Hasta allí tenemos que llegar nosotros. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Gracias.